Y finalizamos con la bendición que recibieron las mascotas en Filipinas al mejor estilo de la pandemia. Los dueños de pájaros, perros y gatos hicieron fila dentro de sus autos hasta llegar al sacerdote que les echaba agua bendita. Todos los 4 de octubre se celebra el día de San Francisco, patrón de los animales. Y por eso los organizadores decidieron hacer esta especie de autoservicio para asegurar el bienestar de los animalitos, respetando desde luego las restricciones por el coronavirus. Qué cosa más hermosa. Qué hermosos animalitos. Bueno, con esto nos despedimos. Quédense con Telemundo que tenemos mucho más.